Hola Mabel, saludo cordial. La ausencia del servicio público de agua permanente para la capital del Putumayo está llegando a su fin con la terminación de la construcción de la línea alterna que dará abastecimiento a la capital de los putumayenses. Veamos la siguiente historia. Después de la tragedia ocurrida en Mocoa, la prestación del servicio vital de agua ha sido complejo, ya que los más de 50 mil mocoanos no cuentan con el preciado líquido las 24 horas del día. Muchos turistas o otras personas que vienen de otros sectores vienen aquí a Mocoa y en el tema de restaurantes y hotelerías pues se quejan por el mal servicio que tenemos que es por falta del agua. Una obra con la que vamos a traer más de 220 litros por segundo a la planta de tratamiento para los capitalinos para solucionar un problema histórico. Cerca de 1.8 kilómetros de tubería en 12 pulgadas que nos permitirán lograr mejorar la prestación de servicio y su continuidad. La terminación de la línea alterna asegura que los capitalinos no sufrirán más el desabastecimiento de agua óptima en sus hogares y también en los locales comerciales. El problema de agua en la capital del Putumayo es un problema histórico, esta administración lo va a lograr, estamos muy cerca, estamos terminando la línea alterna que nos llevará agua desde el desaranador hasta la planta de tratamiento. 1.8 kilómetros de tubería por unas condiciones bastante difíciles. Con esto terminamos cinco de las tareas que nos habíamos propuesto. Los comerciantes de la ciudad capital del departamento están a la espera de que esta obra se haga realidad para terminar con este problema histórico de suministro de agua. Creo que si sería en verdad, pues sería muy bueno, pero hasta el momento, hasta no ver la realidad, no se puede creer. Se hace necesario además de la fuente alterna, la construcción de un reservorio de agua para evitar el desabastecimiento que se pueda presentar ante una eventual emergencia. A pesar de las condiciones climáticas adversas en el sitio donde se termina la obra de la línea alterna de suministro de agua, se estima que para el mes de junio aproximadamente esté totalmente terminada. Desde Mocoa, Putumayo, la información con Héctor Verdugo para Enlace 13.